Pero ahora Rajoy se lea a todos los del PP. ¿Qué va a hacer ahora? El día 30, pues mañana por la tarde, van a aprobar en pleno el plan de ajuste. El plan de ajuste que va a ratificar lo que le van a quitar a los trabajadores y lo que le van a subir a todos los ciudadanos de Zamora. ¿Y a los venecianos? A los venecianos me parece que no, porque no pagan el IBI. Sí, pero le van a quitar a todos unos en impuestos y otros en salarios. Cantidades tremendas, lo veréis el día 30. Esta es la nefasta gestión del ayuntamiento. Muchos compañeros de este ayuntamiento no han secundado la huelga en un momento tremendamente difícil y con una situación tremenda para ellos. Deberían estar hoy aquí todos con nosotros. Muchos esquiroles. Otros les ha vencido el miedo al despido, sobre todo a los laborales, porque pende sobre ellos la espada de un ERE colectivo por mucho que lo quieran negar. Y eso ha pesado mucho. Yo sí le pido a todos los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Zamora que esta tarde se manifiesten con nosotros, con UGT, con comisiones, con la CGT, con la CNT, con la USO, con todas las organizaciones que se han sumado, que participen en la convocatoria, en la manifestación a las seis y media de la tarde. Y decirle a Rosa Valdeón que lo mejor que puede hacer es que ya ha sido incapaz de gestionar esta ciudad, este ayuntamiento, que se vaya y que deje tranquilos a los zamoranos y a los trabajadores. Es usted un ejemplo de muy mala gestión. Dos años suyos, dos legislaturas suyas y dos de Antonio Vázquez han echado a perder esta ciudad y la inversión del futuro. Así que, en fin, compañeros, no le demos un aplauso a esta alcaldesa, sino a una sonora pita. ¡Vamos a quitarle! ¡Venga!